Recientemente se ha celebrado la decimocuarta edición... ...del Festival de Cine de Málaga... ...una cita ya consolidada con el cine español e iberoamericano... ...que reserva un espacio al cine con valores... ...al cine comprometido... ...gracias al premio que concede la diócesis de Málaga... ...en colaboración con SIGNIS... ...la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. SIGNIS es una asociación católica de medios de comunicación... ...realmente tiene su origen anterior en OCIC... ...que era otra asociación que se fundó en el año 1928... ...pero los premios SIGNIS... ...se empiezan a dar a partir del año 2001... ...en cuando se juntan UNDA... ...que es una asociación de radio y televisión... ...y OCIC que era solo de cine... ...y entonces se funda en el año 2001... ...y empieza a darse premios en muchos festivales internacionales... ...de premios a cine con valores humanos y espirituales. El jurado SIGNIS valora dos partes... ...una es la calidad, la calidad cinematográfica... ...la calidad técnica... ...y por otro lado es los valores que transmite... ...ya sea de promoción de los derechos humanos... ...o ya sea de la promoción de la persona... ...o que describa una realidad social o abierta... ...y si luego tiene valores cristianos, pues mucho mejor. SIGNIS está presente en muchos festivales a nivel internacional... ...realmente los más importantes festivales... ...por ejemplo en Cannes, por ejemplo en Berlín... ...también está presente en Venecia... ...bueno, los más importantes. Y desde el año pasado, pues por fin estamos en Málaga... ...y en este festival de cine español... ...estuvimos con un jurado formado por tres personas... ...y que entregamos el premio a una película que se llama Circuit. En primer lugar, soy espectador y valoro también lo que a mí me toca... ...lo que a mí me atrae en ese momento la película... ...pero yo creo que hay ciertos criterios que se puede aplicar... ...hay ciertos... ...el cine probablemente es el arte que con más repeticiones... ...que tiene con más géneros... ...y yo creo que lo más importante es que una película al principio... ...no debería aburrir... ...y este también, volvemos a la película que mencionamos antes... ...que es nada previsible, que es una historia que sorprende... ...en cualquier vuelco que hace la historia, ¿no? ¡Dije ahí! ¡Espera! La película galardonada con el segundo premio Signis... ...en esta edición del Festival de Cine de Málaga... ...ha sido Krebinski... ...una cinta gallega en la que Celso Bugallo, Luis Tosar... ...y Miguel de Lira, entre otros... ...se ponen a las órdenes de Enrique Otero... ...en una película a mitad de camino... ...entre la comedia absurda, la tragedia... ...y el cine de realismo social. ¡Para! ¡Que voy! La película nos muestra el día a día de los hermanos Krebinski... ...que sobreviven en un lugar de la costa gallega... ...gracias a las cosas que trae el mar, las crevas. La desaparición de su vaca... ...va a desencadenar una sucesión de acontecimientos... ...que rompe por completo su vida tranquila y despreocupada... ...ajen a los avatares, algo lejanos... ...de la Segunda Guerra Mundial. Como reza la presentación oficial del film... ...esta vaca movie, de ternura gallega... ...es un viaje al interior de los protagonistas... ...que sin saber a dónde van... ...terminan descubriendo de dónde vienen. Este año hemos premiado una película que se llama Krebinski... ...es una película muy original, rodada y también... ...en la versión original en gallego... ...aunque también las lenguas son español, alemán e inglés. Es una película que sobre todo te está hablando de la identidad. Son personajes muy fantasiosos, podríamos decir... ...porque es casi como un cómic... ...pero que están en un mundo en el que están desorientados... ...después de un diluvio que hace referencia al diluvio universal... ...también hace referencia a Jonás en el vientre de la ballena... ...y están desorientados, no saben dónde van y terminan... ...porque junto con los personajes de la película... ...se acompaña una vaca... ...la vaca va al sitio donde ha nacido... ...entonces está hablando de tu identidad... ...de no sé quién soy y acabo... ...pues eso, en el lugar de mi origen, ¿no? Mira, para mí Krebinski fue una de las mejores películas... ...que he visto aquí en sección oficial... ...incluso en secciones paralelas... ...porque es una cosa poca común que contamos una película... ...como si fuera un cuento de hadas... ...con muchas cosas que nos tocan profundamente... ...pero no es tan como... ...suele ser la historieta pequeña... ...si no, no, es una cosa fundamental... ...que comentamos que estamos con estos personajes... ...en una tierra casi mágica... ...sabemos que es Galicia... ...pero en el mismo momento puede ser... ...en cualquier lugar del mundo... ...que tenga estas características mágicas... ...y yo creo que... ...lo que nos une a los personajes... ...es esta universalidad... ...y en el mismo momento ese toque tan... ...tan unido con su tierra... ...con sus personajes, con sus costumbres. ...en Málaga se ha hablado estos días de cine español... ...concretamente de un nuevo cine... ...una nueva comedia española... ...con directores y actores noveles... ...que aportan otra forma de mostrar la realidad... ...a través de la gran pantalla. Existe la ley de la oferta y la demanda... ...pero en el cine español está también naciendo... ...una nueva generación... ...que podemos llamar la nueva comedia española... ...que están entre los 35 y 45 años... ...que están haciendo películas... ...en el que intentan reflejar la realidad española hoy... ...con nuevas formas... ...con un nuevo entretenimiento... ...con una crítica de ironía social... ...en la que están transmitiendo valores... ...en la que hablan de la familia... ...en la que hablan de las realidades... ...que pasan en que vive la gente hoy... ...los jóvenes de hoy son actores creíbles... ...eso nuevo cine están naciendo... ...hace falta ayudarle, apoyarle... ...y sobre todo lo que hace falta es saber generar... ...en ellos, saber lo que ellos están generando... ...saber empujarles, animarles. Muchas veces se pregunta si el cine español... ...o el cine en general es capaz de transmitir valores... ...pues creo que sí, pienso que sí... ...los artistas en particular en el mundo del cine... ...muchas veces están contra la corriente... ...y están reivindicando cosas... ...que serían lo políticamente correcto... ...y curiosamente el año pasado, y eso poca gente lo dijo... ...y yo tenía ganas de decirlo en algún medio... ...pues hubo cuatro películas que hablaron sobre la vida... ...cuatro películas en el festival de cine español... ...que presentaban historias de mujeres embarazadas... ...y en tres casos quisieron tener el hijo... ...entre ellas la película que hicimos mención especial... ...que se llama Rabia... ...y una historia en la que aborta a la mujer... ...pero las consecuencias son dramáticas... ...que es la otra película que premiamos... ...el premio que era Circuit. El productor David Putnam, responsable entre otras... ...de películas como La Misión o Carros de Fuego... ...afirmaba que el cine es mucho más que entretenimiento... ...sirve para reforzar o socavar los valores de una sociedad... ...y precisamente ahí recae gran parte... ...de la responsabilidad social de los cineastas... ...hablamos por tanto de cine con valores. Hoy el cine es con valores... ...es que se hace, cine con valores... ...el cine como séptimo arte transmite... ...transmite mensajes... ...y dentro de esa transmisión de mensajes... ...a través de los distintos géneros... ...ya sea la comedia, ya sea la tragicomedia... ...ya sea el drama... ...ya sea el realismo social... ...el creador, el director, el guionista... ...los actores quieren a través de su trabajo... ...transmitir un mensaje... ...y dentro de ese mensaje, evidentemente hay valores. Creo lo más importante es ver la unión de valores... ...con la vida cotidiana, con los personajes... ...no un valor como algo abstracto... ...como realmente como forma los personajes... ...como forma las historias. El cine es un negocio... ...como pueden serlo la literatura o la música... ...comparte las leyes del mercado, de la oferta y la demanda... ...el denominado cine con valores no es una excepción... ...aspira a ganarse la confianza del espectador... ...que paga el importe de la entrada... ...por ver un producto de calidad. Sí, yo creo que en todo caso el cine de valores es rentable... ...porque si pensamos en una de las mejores películas... ...de la historia del cine siempre hablan de valores... ...yo creo que es una cosa fundamental del cine... ...hablar de valores, enfoquémoslos como los enfoquemos. Pienso que sí, que el cine de valores es rentable... ...o puede ser rentable, muchas veces no lo es... ...es arriesgado, el cine en general... ...como creo que cualquier otro negocio de este estilo... ...de la comunicación audiovisual es arriesgado... ...que a veces gusta y a veces no. Y pienso que puede ser rentable... ...pensemos por ejemplo en películas de este año pasado... ...que pienso que han sido rentables... ...no para hacerse rico, pero... ...por ejemplo La última cima... ...pues yo creo que es una película que ha sido... ...dentro de las españolas, de las más taquilleras. Pensemos también por ejemplo... ...en la película Héroes... ...que el año pasado se llegó el premio del público... ...pues hombre, tampoco es que sea... ...para ganar mucho dinero, pero sí... ...para mantener un negocio como... ...como cualquier otro. En cineasta el espectador quiere, quiere estos valores... ...yo creo que vamos al cine para enterrarnos de historias... ...vamos al cine para sufrir con los personajes... ...y vamos al cine también para sentir ciertos valores humanos... ...que creo que son de una manera eterna. Noticias del frente para la ciudad... ...Loli los recibe sentada en el bar... ...y llora en silencio al leer... ...que no se sabe nada de él... ...adiós, Loli Marlen... ...adiós, Loli Marlen... ...las noches son largas... ...si no estás aquí... ...y a pesar de todo... ...yo quiero vivir... ...y a pesar de todo... ...si no estás... ...mże... Gracias por ver el video.